Tenemos la suerte este año de contar con una carrera nueva en el instituto, es una licenciatura de gestión educativa, es un ciclo de complementación, o sea que no es una carrera que se cursa en cinco años y no es, tiene un requisito previo que es para docentes que ya tienen un título de base con cierta cantidad de horas, en este momento no recuerdo cuáles, de cuatro años de duración, donde lo que se propone es básicamente fortalecer las capacidades y la mirada acerca de la gestión educativa, tanto para las instituciones como para el sistema en general. Esta semana vamos a estar con un periodo de preinscripción, nosotros como, a diferencia de las carreras de inicio directo, es necesario que los docentes concurran con una fotocopia del DNI, pero también una fotocopia del título de egreso, de profesor, porque eso va a ser evaluado por un comité académico para ver si ese título complementa con los requisitos para poder ingresar al ciclo de complementación. La inscripción formal sería, una vez que el comité se expida, va a ser a partir de la semana que viene y el 12 estaríamos iniciando.